Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer A primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia Fue más grande entre los dos Lo cumplías aquel día, veinte años Yo juntabas en tu alma Mi promesa de volver Pero recuerdas que yo te amé Y que en mis brazos fuiste mujer Por primera vez Por primera vez Mi mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mujer, mujer Mi pensamiento es pañil Y aunque no viva contigo En sueños te amaré Mujer, mujer A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Mujer, mujer Yo te llevo flor de piel Y aunque no viva contigo Mujer, mujer En sueños te amaré En sueños En sueños Te amaré Mujer Mujer, mujer Mujer Mujer, mujer Cualquier Esca Mujer Amcycle Am problem Mujer Mujer